Espalda, Vildoza acelera, le dice Diop que se la entregue, no, se la queda Vildoza y ese balón termina dentro, por cierto, no lo hemos comentado, hemos hablado de Strawberry, pero también Peter Diop. Ese último bote fuerte y luego los dos pasos después de un salto cambiando la dirección. Bueno Diop, triple de Diop. Primero del partido para Tedeschi. Dos y por supuesto Vildoza y Dragic. Es Vildoza quien pone el balón en movimiento, Polonara recibe, se anima, lanza, nota tres. Pues Diop ha empatado ante amenaza en tiro de tres puntos, aunque lo que mejor hace es uno contra uno. Diop ganó la posición dentro ante el jugador más pequeño. Bueno, hay que decir que Ucan Murcia siempre ha tenido una unca, esa era Taylor. Vildoza, seis segundos, últimos dos minutos antes del descanso, se levanta Luka Vildoza, el tiro era forzado. Vuelve a querer correr el conjunto local. Jordan Davis, la espera en el otro lado Taylor. El jugador serbio regala esa primera bola de Valencia al rival después de ese rebote contra la tabla. No anota Vasconia, se la queda precisamente Kalinis. Ojo, más pillo, más listo que nadie para anotar. Vasconia por medio de Vildoza, quiere apoyar de nuevo en el pívot español de origen africano. Vildoza, cuatro segundos, Polonara la suelta de tres, canasta del zurdo. No falla ahí, grandísima temporada. Pero buena acción de fundamentos del Balcánico. Polonara para Vildoza, está solo, no va a anotar Vildoza, se la va a quedar Van Rosson y a correr Valencia Vázquez. El bote, Tadase de Keresky juega ahí con Diop, este con Vildoza, tres segundos, dos, va a tener que tirar al argentino. Se la deja al borde de que suene la chicharra Polonara. Ha apurado. Ahora sí trata de meterle un poquito de calma el equipo vitoriano de tres. Ojo, porque el triple cae ahora para empatar el partido. Tiene la locura de partido de este último minuto. Últimos dos de este segundo cuarto antes de llegar al descanso. Vildoza, no acertó a tirar, se quedó con ese balón el equipo Tarón. Desde luego podemos decir que el partido tiene un ritmazo tremendo. Vildoza jugando con Yedraitis de tres, Yedraitis de tres, Rocas Yedraitis. Quiso doblarla para Kalinic, la levanta Kalinic, no anota, se la queda Vasconia y a correr. Vildoza para Yedraitis, bueno, 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 casi la revienta Yedraitis contra el aro. No fue nada egoísta, Prevelic, y tuvo premio el equipo, casi roba Williams. Se la queda Polonara de tres, triple de Aquile Polonara. Es que no para, es que no va a estar o ponerse uno arriba. Si mete de tres ahora el equipo de Dusko Ivanovic. Vildoza, suspensión de Vildoza, se queda corta, rebote para Mike Dovey. Sin machacar. Juega Luka Vildoza, Vildoza aprovechando el bloqueo de Fall, el lanzamiento de Yedraitis. De tres la canasta para el lituano. Con Oriol Pauli le pide el bloqueo a Fall, sale también en el show. Baba Tunde dejando solo a Yusuf Afal, que con una mano prácticamente sin saltar, que facilidad. Para él es como una bandeja. Diop, buscan rápidamente a Henry, el lanzamiento de tres. Lo escupe el aro, pero vuelve a jugar Tedesistens. Otro triple ahora de Vildoza. Canasta para Luka Vildoza, que se extienda en el partido. Sí, Dusko Ivanovic. Vildoza, Diop, cinco metros. La canasta de Ilimandio. Sí, que había fallado los otros dos lanzamientos que había tenido. A Nacho Gioved y también a Guille Colón, pero son un total de siete. Recordemos en el día de hoy se lo pierde Yekiri. En Baskonia machaca ahora el aro Ilimandio por parte de Tedesistens. Buscaba el contraataque Moravan. Que prácticamente no se ha estrenado hoy, es Polonara. Sí, lleva cero puntos el italiano. El lanzamiento de Luka Vildoza a Hierro, rebote otra vez. Esto también cambió muchísimo. Del Baskoni. Diop, Diop, buscando ya Vildoza. Vildoza para Jedraity. Jedraity recibe, lanza y anota el triple. Rokas Jedraity se pone ya con 12 puntos. Y el partido que sigue en un puño. Sí, el partido está precioso entre Moravan. Quité de Sistens. Bola para Sedekeskis. Tiene tiempo, se levanta de tres. La clava, Tadar Sedekeskis. Festival de triples. Cerrados dos cambios en el equipo de Dusko Ivanovic. Peters y Dragic. Vildoza manejando perfectamente los tiempos y la canasta para el argentino. Casi parecía que iba a hacer una corbata. Ahí vemos cómo le va a poner el bloqueo Peters y se desbloquea y queda abierto. Por fuera todavía Vildoza el lanzamiento de tres del argentino. La clava, Luca Vildoza. Extraordinario. No, para no. As Henry comes out, Vildoza will assume point guard duties. He comes off the snagger screen. Let's fly with a three. Strings it. Perfect execution as Vildoza. Vildoza. Peters. Step back shot. Got it. Well, Alec Peters manufactures a three from nothing. This was 18. Yeah, Vildoza just can't score the little lay-in. Sadikariskis combines with Polinara. Great checkout by Anderson. Here's Vildoza in the corner. And finally, Vasconia. Come away with point. Morman. Adrian Morman, the Frenchman, gets through two blue jerseys. And you can see what Coach Ivanovich thinks of it. Polinara converts. Get every bit of the basket but the bottom. Vildoza strolls to the lane and lays it up and in. And now, Vasconia to you. 15 on the shot clock here for Vasconia. Polinara with a three on the way. Strings it. Bravo, Polinara. Achille Polinara brings. Roddy Buckets finally finds the bottom. Bobois with five tonight. And a deep basket cut from Polinara. Yeah, Sadikariskis with a mismatch. Kicks to Vildoza. Extra pass to Peters. Got it. Good unselfish basketball by Vasconia. Lays it up and in. Too quick on the perimeter. Pull the pass inside from Vildoza. Salikis caught for the foul. Sadikariskis. Oh, Vildoza. Nice fake but the finger roll wouldn't fall for him. Peter Skies for the rebound. Vasconia wanted to get on the run. Vildoza. Right down the boulevard for an easy lead. And this brings a timeout from Coach Ataman. Long three. Wayward. And Vasconia with a chance to take a lead. If Goodrides knocks down this three, he does. Goodrides shrinks the three. Henry gets it. Peters. Look for Peters to try and get it. Vildoza will go to overtime if he goes. Canasta. Look out, Vildoza. Vasconia. Vildoza drives, pulls up, misses the jump shot. Rattles around but there's Sadikariskis this time. So he's got pretty fresh legs out there. Polinara finds Vildoza. Against Mitoglu. Pull up, jump shot. No good. Rebound. Popopetro. It's a good rebound. They'll sit down to 11. Final minute of the third. Polinara, backdoor, pass to Vildoza. In the passing game, Vasconia helping them get. Polinara, 22 points, 11 boards, three steals. They have dominated Paz Naikos in the second half. Vildoza with a rare miss. Los hombres de ambos equipos en los duelos de sus respectivos conjuntos. En las victorias frente a Ritavid Rao Basket y a Kunza GBC para abajo, sin problemas. Casi sin saltar, Yusufa Hall. Ese dos contra uno bascularon bien, pero estuvo muy atento en esa salida de balón Okoye para acabar anotando. El triple ahora, canasta también de Alec Peters, el caño. Vildoza, Baskonia, jugaba ya Sander Rayes, el estonio que ha entrado al partido. La tiene Vildoza, encarando, quiere romper a Costello. Vildoza, pase picadito. Canastón ahí. DT de Sistens, Baskonia con Polon. Que no mete la mano todavía ahí al Bichín, ese rango, en esa distancia. Sigue Vildoza, dos segundos habrá que lanzar. Vildoza lanza de dos. No, rebote para Beirán. Muy pendiente, precisamente. Ase de que es que le abre mucho más hasta Luka Vildoza que ha vuelto a entrar con el Star Roll. Ahora le meten, qué bien ha visto, qué bien le ha visto Luka Vildoza, qué bien Polonara. Hacia atrás, canasta. Pum. Porque va a tener que crecerlo. Este es un jugador que venía de equipos grandes jugando pocos minutos. En Baskonia está demostrando que puede volver a ser el que vimos en la universidad. Nada mal el tiro. Mira Tadas. La recuperación la intenta. Segunda parte que ha hecho, te desisten. Todo el partido en línea general es en defensa. Pero la segunda partida con mucho más acción también es Polonara de tres. Polonara. No fallo, Polonara. Canasta Polonara más. En la lucha, en la pelea. Para mí, francamente, ya un éxito. Vildoza, Esquinado de tres. Toma ya. No había notas de nada acertado en el lanzamiento. Le vino muy bien a él, personalmente, la decisión de Roussel, porque se justificó más minutos, más confianza y a partir de donde empezó a crecer. Es número. Eso es el cuarto. Vildoza. Vildoza con el Vakanson y sigue Vildoza. El bloqueo de Fah. Lanza Vildoza y anota. Pues máxima del partido, más diez. Y Edraitis para Peters. Es que no han podido, prácticamente, anotar ni sacar provecho de las veces que se ha encontrado en el poste junto a Jenkins. Lanza. Oh, esos tiritos desde la esquina que bien se le dan a Vildoza. Fal, protege el rebote. Y de nuevo Vildoza. Roussel intenta frenarlo, pero no puede. La bombita del argentino, contratabla. Bueno, no de una manera clásica, ortodoxa. Niotas. Pero la tiene Henry Vildoza. Qué bien. Ahora ha visto el corte y la canasta de Polonara. Sí, más o menos su mano buena, atacando muy bien. Y va una finta de bloqueo de cambio. Estábamos en un 57-80. Es un 11-0. Puede llegar tarde este parcial para Retabet y Vildoza. Mucha clase, Vildoza. Vaya trip. Recuperar el balón. Esto tiene que ser muy importante. Un equipo que recupera mucho bastón. Un equipo que pierde también algunos balones de Ana Jetraitis. Ahora sí que se la va a jugar. Se la va a jugar, se la va a jugar, se la va a jugar de dos. Estaba en el límite de la posesión. No ha notado. Recupera Pangos. Viene corriendo Pangos. Está ese tiro. Ahí, bien, bien. Achuchando, apretando. Balón dentro. La puede jugar Peters. Vamos a ver si entra. Uf. Hubiese sido un 2 más 1. No era. A Peters. Peters, Peters. Peters con Vildoza. Amaga primero Vildoza. Sigue ahí con Poniqa. Se levanta Vildoza para la de dos. No va a entrar. Recuperan el rebote. Black. Tarif, Black. Seguimos. También ahora sí que están encontrando posiciones más claras de lanzamiento. El jugador del Zenit. Van jugar mejor también la defensa. Esto ya empieza a ser jugada individual. Ahí de clase. Y ahora pues... Parece que no hace nada brillante. Pero encuentra tiros liberados. Y en defensa no te deja ventajas. Ahí está. Mira. Es una jugada de mucha calidad de Vildoza. Suya. Pero bien. El balón recupera. Te desiste. Y puede ser un buen momento. Henry. Henry para Vildoza. Viene con la segunda bomba. Vamos. Segunda Vildoza. Luka, 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 Luka. Vildoza. No aprietan. Ahí tiene problemas Vildoza. La saca para Yekiri. Siete segundos. Y el equipo ha hecho poca cosa. Vildoza, Vildoza, Vildoza. El talento de Vildoza es lo que le está llevando al equipo a estar a Vildoza. Vamos a ver si se puede levantar Vildoza. Pero fíjate. Es jugada de uno contra uno. Y la calidad a veces vale. A veces no. Aguantado Poy 3 ahí. Siete de Kerskis. Luka, Vildoza. Fall y Peters. Sigue Luka, Vildoza. Se la va a jugar. Se la quiere dejar. Se la deja Zoran Dragic. Canasta. Pero cuesta un mundo. Trece segundos. Por lo menos una canasta que le pueda acercar algo a Baskonia. Vildoza. Se la va a jugar Vildoza. Ahí se levanta Vildoza. No sé qué ha visto. Si quería sobre Fall. Hay tiempo. Bueno, Fall. Él le pica en rola y no ha salido. Ha recuperado Baskonia. Vamos a ver esa canasta. Si entra. Canasta Vildoza. 0, 4, 59, 49. Bueno, equipos de Saby Pascual. Se dice muchas veces, ¿no? 67, 54. Viene Vildoza. Se levanta Vildoza. Empieza a ser individual. Otra vez la carrera individual. Canasta Vildoza. Así puedes tener un treinta y tantos o un cuarenta por cien de tiros de dos. Te da igual. Igual hablamos de un catorce de veinte o algo así. Polonara, lejísimos, triple Polonara. 72, 60. Llevan dos sin meter, pero Baskonia tampoco. Y necesita canasta rápida. Vildoza, Vildoza. Levantando ahí el balón. Lo sacan para Jedraitis. De tres, Jedraitis. Jedraitis. Roza. Ahí de un posible golpe con Pangos. Fíjate la lucha. Ha recuperado Vildoza. Roba Vildoza. Ahí vamos a ver si hay falta personal. No pinta nadie. Nada. Recuperan el rebote. Baskonia. Polonara con el balón. Se intenta levantar Polonara. De tranquilidad. Polonara. Treinta segundos. Dos ataques todavía. A ver si la puede meter Baskonia. Se levanta Vildoza. Sí. Yedraitis para Luka Vildoza. Ha metido toda la artillería ofensiva que tiene. Vaya bombita. Qué tío. Qué canastón. Campeones. Cuando vienes, pues como en el caso de ellos, de una derrota dura como fue la contra el Barcelona en Oroliga. Cómo está Vildoza. Suele salir a recordar a los Jepiters para Tony Yekiri. Yekiri, Vildoza. Vildoza va avanzando. Le espera el muro. El balón abierto. Polonara sacando la zurbita. Pasear para lograr el primer. Ahí lleva la pelota. Luka Vildoza hacia adentro. Le persigue Tabárez. Suelta la bombita. Pero no tenía su socio, el cristal. Sigue evolucionando el sistema. Vildoza quiere liberarse de la defensa de Carlos Alocen. Lo consigue con ese movimiento de duda. Qué canastón. Se quedó completamente solo. Alex Tayus es lo que quería quedarse con el grande. Ahí está. Por la derecha le rompe. El tiro flotando. Rebote para Vildoza. Consigue anotar cómo está. También de ese 5, que no ha tenido reacción para salir a puntearse cuando le han pedido el cambio. Vildoza se queda ahí colgado de los focos. Suelta el zarpazo Fall por encima de los hombros. Buscar otra camisa para Terry. Pues ahí está Henry. Para Luka Vildoza con ese finger roll que no puede anotar y solo sirve para que engorde la estadística. Sigue pertenecer.